Recordarle a las personas que van a asistir al estadio que estemos atentos al cumplimiento de las medidas sanitarias que se han dispuesto para la realización de este evento. Como es costumbre, ya se han hecho las coordinaciones previas con la federación para asegurar el dispositivo, tanto antes del evento para el tránsito de las personas hacia el lugar y la realización normal de la actividad, como el dispositivo que involucra a los equipos, su traslado de los hoteles al asiento deportivo. Y por supuesto que las horas posteriores a la realización de la actividad. En esta operación está participando personal regular de Fuerza Pública de la Dirección Nacional y también apoyo de unidades especiales como la unidad canina, que se utiliza para algunos dispositivos para la revisión de las instalaciones del estadio. Y también nuestra Policía Montada que va a estar dando seguridad en todo el parque metropolitano de la zona.